Vamos a conocer un poco mejor este ZTE Blade V7 En lo que sería el unboxing, bueno la caja ya está abierta, llevo usándolo un par de semanas Pero vamos a hacernos una idea de lo que viene en la caja como primera parte de la review Comenzamos por los accesorios que son este cargador USB estándar No proporciona carga Quick Charge, sino que tenemos una intensidad de 1500 mAh a 5 voltios Tenemos el cable que lo acompaña, que es USB micro USB de longitud 1 metro Podemos tener docenas de estos por casa y luego unos cascos que no le hacen justicia a este terminal La verdad es que suena muy 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 bien con los auriculares, tanto en la calidad de sonido como en el volumen que ofrece Ofrece un volumen muy alto y no se oyen ruidos raros ni nada, pero estos auriculares no le hacen justicia Como curiosidad, pues que son clavados en construcción a los del iPhone Bueno